Muy bueno a todos chicos que tal como estan? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video Chicos en este video yo creo que va a haber muchas personas que les va a interesar este contenido Tanto a suscriptores de mi canal como tambien a personas que no esten suscritas a mi canal Para todas aquellas personas que no esten suscritas a mi canal Y bueno en este video lo que quiero hacer es explicarles No es un sorteo, no es nada de eso, simplemente es un tutorial tal cual Por que hago este tutorial y por que no lo hice otro dia o por que no lo hice antes Lo hago porque el otro dia me puse a ver en youtube si hay un buen tutorial de como hacer esto Y al parecer no hay algo asi como que muy claro o muy directo de acuerdo a esto Asi que vamos a empezar chicos Y bueno tambien quiero explicar en este video otras cositas Que por ejemplo hay cuentas de minecraft que venden los alters Que son muchisimo mas baratas que las cuentas originales de minecraft Asi tal cual si te metes a minecraft.com Le vas a comprar una cuenta pues ahi te sale mas cara que si compras con un alter Y por que? Eso es lo que quiero explicar tambien en este video Si no te interesa saber todo eso de por que estan mas baratas Si simplemente quieres ir a comprar una cuenta de minecraft Te voy a dejar aqui el minuto exacto en el cual voy a hacer eso Yo me contacte con un alter, bueno antes era alter Y le pregunte que significaban todos esos terminos Y por que estaban mas baratas unas, por que estaban mas caras otras Y me explicó entonces yo quiero transmitirles eso No se los voy a explicar asi tal cual tan detallado cada cosa Pero si les voy a decir algo chicos Esas cuentas de minecraft se podría decir que son entre comillas robadas No son tal cual robadas pero a lo mejor y son de personas que ya no usan el minecraft Y ya las puedo, osea hay metodos muy raros de conseguir cuentas Entonces eso por un lado Y por otro Por ejemplo las cuentas FA Me encuentro editando el video y me di cuenta de que no me explique muy bien Asi que mejor les dejo esta pequeña lista En donde les explico rapidamente que significa cada uno de esos terminos Y empecemos con la FA full access Se le puede cambiar la skin, se le puede cambiar la contraseña Y se le puede cambiar el nick En FA no se le puede cambiar nada De email access le puedes cambiar la skin, la contraseña, el nick y el correo Y la omiguete le puedes cambiar todo, absolutamente todo Pero escuchen lo que voy a decir a continuación acerca de estas cuentas Hay algo aquí Y hay una historia, una pequeña historia que les quiero contar Y bueno, yo soy youtuber Yo generalmente, yo tengo dos cuentas Osea la principal Y tengo una secundaria para en dado caso que quiera entrar a un servidor Y entrar como digamos del modo incógnito Yo esa cuenta secundaria me la regaló un alter hace un año creo o algo así Entonces yo le había cambiado todo gente, todo Osea el correo, la contraseña, preguntas de seguridad, el nick Hasta por ejemplo el correo lo tenía verificado con dos pasos y me la quitaron ¿Por qué? Porque es muy sencillo Si el dueño original quiere recuperar esa cuenta Es súper sencillo que recupere esa cuenta ¿Por qué? Porque el puede ir a minecraft.com Puede ir y llenar un formulario Y hay una parte en donde dice ID de transición No, ID de compra Entonces en esa parte se pone un código que te dan cuando tú compras la cuenta ¿Qué quiere decir con esto? Si la compraste por tarjeta de crédito En el historial de la tarjeta hay una parte que te da el ID Entonces tú ese ID, bueno el dueño original, el ID lo coloca ahí y ya se la devuelven Osea así de fácil puedes recuperar tu cuenta de minecraft ¿Y qué quiero decir con esto chicos? Que aunque tengas una cuenta súper segura la puedes perder Si tú no la compraste originalmente de minecraft se puede perder Y es lo que me pasó a mí Entonces por eso te doy esta pequeña explicación Y sobre todo con las FA y no FA es súper más fácil de que la pierdas Quería darle una pequeña explicación Porque si son muchísimo más baratas Pero también es porque tienen menos seguridad No es original, original de minecraft Y pues puedes tener la suerte Que a lo mejor y me tocó a mí Que duré un año entero con esa cuenta y no pasó nada Pero por ejemplo, yo que pierdo con eso El rango que compré en un servidor premium El rango se lo dan al ID de la cuenta de minecraft Entonces si yo me creo otra cuenta y a lo mejor le pongo el mismo nombre No crean que voy a tener otra vez el rango Ya lo perdí Entonces eso chicos, también quisiera que tomaran eso en cuenta Porque por ejemplo quieren comprar rangos Quieren comprar esto, quieren comprar otro Y la roban Bueno no la roban, la recuperan los dueños originales Entonces pueden perder todo eso Este video también quiero aclarar que no es para tirar mierda ni nada de eso Para las personas que se dediquen a vender cuentas de minecraft Simplemente es un video informando a la gente De por qué las cuentas son más baratas Por qué las puedes comprar con más posibilidad con esas personas Entonces, ahora sí chicos Pasemos a lo que le importa a mucha gente Que es cómo obtener la cuenta de minecraft premium Sin necesidad de ninguna tarjeta de crédito Si tu papá no te la quiere prestar, no hay problema Si tu mamá no te la quiere prestar, tampoco hay problema Una cosa antes de continuar con este video Es que esta cuenta de minecraft será sorteada Y si quieres participar lo único que tienes que hacer es Suscribirte al canal, dejar un like Y activar la campanita Y también tienes que dejar un comentario aquí abajo Lo que quieras poner Yo usaré una aplicación para que me dé un nombre al azar Y si eres el ganador simplemente te responderé ese comentario Y te preguntaré O sea, por una manera de comunicarme contigo Para que te dé la cuenta Así que si quieres participar ya sabes Suscríbete, deja like, activa la campanita Y deja un comentario aquí abajo En la sección de comentarios Así que continuamos con el video Por ejemplo Si tu tienes unos ahorros Y esto también quiero dar una pequeña Un pequeño paréntesis con esto Y es que si tu eres menor de edad Y no tienes trabajo No es una excusa para decir No, es que A mi me llegan muchos suscriptores diciendo No, es que yo soy menor de edad Y no tengo dinero A ver No por eso significa Que ya no puedas tener nunca Hasta que tengas 18 años Al menos aquí en México Puedas tener una cuenta No, porque de hecho Hasta por ejemplo Puedes lavar el carro de tus papás Y a lo mejor te dan una pequeña propina Y tu vas ahorrando semana con semana Lavando los trastes A lo mejor ya está con calificaciones O de hecho ya hasta se viene En la temporada de navidad Y lo puedes pedir como navidad Como dinero físico Y tu puedes ir a comprar Te puede servir mucho tiempo Es un ahorro Que te va a servir durante mucho Yo sé que es una compra cara Porque si es cara Y eso es lo que vamos a ver En este video A ver que tan caro es Comprar una cuenta de Minecraft Con la manera en la que lo voy a hacer yo Y este video está orientado Sobre todo para personas mexicanas Pero no quiere decir Que en otra parte del mundo No se pueda hacer esto Porque si se puede Simplemente lo digo Porque yo en mi caso Voy a ir a un Oxxo O voy a ir a un Walmart De hecho todavía no sé De hecho quiero ir a las dos A todas las partes posibles Donde encuentre Que vendan cuentas de Minecraft Entonces Vamos a ir Vamos a comparar precios Vamos a ver Cuál es la mejor manera Y también quiero decirles Que por ejemplo Los Oxxos Es como por ejemplo El 7-Eleven de Estados Unidos Los Oxxos Son tiendas Que están en las gasolineras Entonces Puede ser que en tu país No se llamen Oxxos Se llamen Exxos O como se llamen Y puedes comprarlo ahí O sea O a lo mejor en un supermercado Que es lo más común En donde lo puedes encontrar Así que nada gente Vamos a pasar A ir a todas esas partes Y vamos a comprar Una cuenta de Minecraft Para enseñarles Todo el procedimiento Decirles Si realmente es seguro Si no es seguro Y estamos de vuelta en un Soriana En un supermercado Muy común de aquí de México Así que vamos a ver Si es un buen lugar Para conseguirlo O si a lo mejor No es la mejor opción Y a ver sobre todo También los precios Así que Acompáñenme Es de todo tipo De Spotify De Google Play De Netflix De Cine De Playstation Pero lo que no hay Ninguna Pero ninguna De Minecraft Entonces al menos en Soriana No sé si Puedan encontrar Pero yo No encontré Y efectivamente Como lo creí La tarjeta La encontré Muchísimo más fácil En Walmart Y salió Un 475 pesos Pero eso no quiere decir Que ya vamos a dejar buscar De hecho Voy a buscar En un Oxxo A ver si encontramos Y sobre todo Comparar el precio A ver si están más baratos En un lugar O en otro Y No más Así que Acompáñenme al Oxxo Obviamente Voy a comprar esta Ya de una vez Por si A lo mejor En un Oxxo No hay Acabo de salir De Walmart Y me estoy fijando De que hay un Oxxo Justamente Ahí al lado No alcanzo a meterme A este Así que vamos a tratar De buscar otro No No puede ser Que soy tan ciego Ahí hay otro Y no lo vi No Es neta Es neta Que hay una construcción Y no lo vi Y bueno chicos ahora si tenemos la cuenta La tarjeta del minecraft premium Que tuvo un precio exacto de $400 75 pesos mexicanos Que se puede ver por ahí Que eso en dólares equivale exactamente A $24.42 Y me lleve una gran sorpresa Porque como pueden ver aquí En el sitio oficial de minecraft La cuenta cuesta $26.95 Que son alrededor de Osea si redondeamos son $27 Y estos pues son $24.50 Te ahorras unos dólares así que suele hasta más barato Comprarlo de esta manera Y si tienen la duda de como se canjea esto Que la parte de atrás Tiene un pequeño Una pequeña parte En donde dice Que esta parte de aquí se rasca Y con esto Puedes obtener un código Y para poder canjear este código El código que está en la parte de atrás Únicamente Osea es así de fácil Que en google Puedes poner canjear código De minecraft Y automáticamente te va a llevar A la página en donde tienes que canjear el código Como en nuestro caso Es una tarjeta Java Edition Aquí le puedes dar en canjear Java Edition Ahora te va a pedir Unas cuantas cosas Antes de pedirte el código en si Te va a decir Un correo electrónico En este caso te recomiendo Que sea una tuya Osea que no sean De nadie De nadie más Que sea tuya Tuya Si quieres quedarte una Créatela Es la mejor manera O si ya tienes una Desde hace tiempo Pues pon esa Y luego te pide una contraseña Y tu pones la contraseña Que te de la gana Aquí tienes que poner Acepto la recopilación De datos de uso Porque si no No te deja Y le das en crear cuenta Luego de crear la cuenta Chicos En tu correo Te va a llegar un código De verificación Así que tienes que ir a tu correo Y como pueden ver Aquí ya tengo un código De verificación Este código Simplemente Lo puedo copiar Tal cual Con clic derecho copiar Con control c O como quieras copiarlo Lo copias Y verificas tu cuenta De correo Ahora inicia sesión Y ahora si Como ven Me dice Código de regalo O tarjeta prepago En esta parte chicos Es donde tienes que Utilizar el código Que te viene En la parte de atrás De tu tarjeta De minecraft Voy a proceder A raspar esta parte De aquí atrás Y también quería decirles Y aclarar otra cosa Y es que estas tarjetas No sirven Si no las activan En la En la sección de cajas O sea tal cual Si te la robas O sea Esto es para prevenir Porque hay gente Que si se cree Que si agarras La tarjeta así tal cual Y te la llevas Ya funciona No Esta tarjeta Te la tienen que activar Cuando la compras O sea Si te la llevas así Y te la embolsas No sirve para nada Y es obvio Que en esta parte Voy a ocultar el código No sería tan tonto Aunque creo que Si ya lo utilizo Una vez ya no funcionaría Y ahora si Y ahora si Como pueden ver Ya después de haber Canjeado el código Y de haber elegido El nombre Nomás que por ahí Se me cortó la grabación Sin querer Porque presioné una tecla Sin querer Y corté la grabación Ya lo único que faltaría Sería darle en descargar Lo descargas Te lo instalas Y ya puedes iniciar sesión Te va a aparecer Algo tal cual Como así Entonces aquí tienes que poner Tu correo Y tu contraseña Iniciar sesión Y ya me deja O sea ya tal cual me deja Nomás que antes chicos De que continúen Les recomendaría Que aseguraran su cuenta Un poquito más Esto le va a tomar Cinco minutos Tal cual Y como haces eso Muy fácil Simplemente En Google Buscas Mojang Buscas Mojang Y te vas Al sitio oficial Que es este www.mojang.com Y aquí en esta parte Hay una sección Donde dice Account Nomás que no se alcanza a ver Esta aquí Account Le dan ahí Y después Le dan aquí en la parte 2 Donde dice Login En esta parte Les va a pedir Tal cual El correo Y la contraseña Otra vez lo ponen Y ya les va a decir El nombre que tienen Aquí lo pueden cambiar El nombre Nomás que es una vez Cada mes No pueden cambiarlo Cada vez que tengan el antojo Y la parte En donde a mi Se me hace muy importante Para ustedes Es que aseguren su cuenta Como se hace eso Aquí donde dice Settings Le dan Y hay una parte Que dice Security Questions Esta parte Es las preguntas De seguridad A ustedes Probablemente les va a salir Esto en rojo Así que ustedes Le dan Aquí donde dice Send Instrucción Y ahora Les va a mandar Un correo Y aquí como pueden ver Ya me llegó Exactamente el correo En donde puedo hacer Eso de las preguntas De seguridad Esas preguntas Están en inglés Pero son muy fáciles De traducir O sea Tal cual es La mascota El artista El actor La actividad favorita El restaurante favorito Y ustedes llenan Esas preguntas Le dan a Guardar cambios Y ya Tienen la cuenta segura Y nadie se las va a robar Como la cuenta es tuya Puedes cambiarle Todo Skin Lo que quieras Yo ahorita no le puse Skin No le puse nada Vamos a entrar al multijugador Y el primer Servidor es Hypixel Vamos a iniciar sesión Y ya Estamos dentro Ya estamos dentro Aquí como pueden ver No tengo skin Porque no me la puse Y mi nombre Es el que está A mero abajo Así que ya Ese es el tutorial Es muy sencillo Obtener la cuenta de minecraft Sobre todo si son de mexico No se en otros países En cuales tiendas Se pueda conseguir Esta tarjeta Pero te aseguro Que básicamente En todos lados Hay de ese tipo de tarjetas Simplemente es el hecho De buscarlas Y también Hay otra manera Que no se si Lo llegaron a ver Pero en los oxos También venden Tarjetas PaySafeCard Hay otras maneras De poder obtener minecraft Sin tarjeta de crédito Que si quieren saber Ese tutorial Simplemente dejen un like Y dejen un comentario De que quieren saber Como obtenerla Porque a lo mejor Y de estas no venden En su país Si quieren saber Como obtenerlas De otras maneras Así que nada más Dejen un like Dejen un comentario Y me voy a poner A investigar Como obtener una cuenta De minecraft Sin tarjeta de crédito Y sin esta tarjeta De aquí Fin del video Bye ¡Suscríbete al canal!